Muy buenas a todos chavales, la verdad que en el vídeo de ayer se vieron unas imágenes espectaculares yo pensaba que no se habían grabado tan bien, porque tener en cuenta que yo siempre tengo aquí la pantalla en pequeñito pero cuando la vi en pantalla grande, o sea, se vio brutal se vio como uno de estos seres emerge a superficie y levantó un montón de agua hacia arriba o sea, fue algo exagerado, estuvo guapísimo, guapísimo fue justamente en la parte de la roca esa al final allí suele haber bastante actividad, bastante a menudo y ya os digo chavales que esas imágenes las visteis todos y fueron espectaculares en el día de hoy voy a comunicarme con Nala pero no estoy seguro si meterme a bucear porque hoy está el día un poco raro hace un poco de viento y lo mismo sale el sol que se nubla así que no sé qué hacer, pero en el caso de que me meta iré hacia la parte del fondo para ver si logramos captar uno de estos seres no sé exactamente por qué motivo emerge a superficie si lo hacen para capturar peces o simplemente lo hacen por diversión la verdad que no estoy seguro de eso chavales, es que está hoy el día también muy guapo a pesar de que la playa es totalmente paradisíaca está todo solitario y veremos a ver si en el día de hoy hay actividad mira, 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 mira mira lo que... fijaos, fijaos, fijaos allí los peces fijaos allí los peces como me han saltado, tío dios, cómo han saltado los peces allí al fondo ha sido justamente en el sitio donde ayer emergió este ser ha sido allí, tío increíble realmente increíble por lo menos han saltado lo menos 50 o 60 peces ha sido un montón de peces saltando a la vez tiene que haber algo ahí en el agua tiene que haber algo seguro, vamos ya sé lo que voy a hacer voy a dar toda la vuelta a la playa y me voy a tirar justamente por allí para ir directamente al sitio en vez de ir de aquí hacia allá creo que es lo mejor vale, chavales, acabo de llegar al otro extremo de la playa aquí es donde se ha producido el ataque a unos 50 metros más o menos lástima en haber estado aquí porque se hubiera visto todo perfecto ha sido entre, más o menos entre las dos rocas estas ahí es donde han saltado pero va, pero es que ha sido exagerado ha sido un montón de peces a la vez deben de estar alimentándose seguramente y ahora se está metiendo bastante viento así que vamos a intentar grabar desde aquí arriba porque muchas veces se graban más cosas desde fuera del agua que desde dentro buenos días Nala ¿cómo te encuentras hoy? mira, ahí ha saltado algo ahora ha sido tú Nala la que acabas de saltar ahí es que cuando menos te lo esperas saltan, tío habría que tener por lo menos cinco cámaras apuntando cada una a un sitio porque cuando estás grabando a un sitio saltas en otro nada, quieres repetir lo del abrazo del otro día pero por la noche he de reconocer, chavales, que al principio cuando sentí que esa especie de masa de agua me rodeaba sentí algo de miedo pero luego se me fue quitando cosa que es normal porque aunque no sepas que te va a hacer nada siempre es es como enfrentarte a algo nuevo algo sobrenatural y eso siempre da un poco de respeto Dios ¿eso qué es, tío? eso que hay ahí brillando mira, ahora ahora creo que se ha visto algo ahí, tío también si es que desde fuera del agua muchas veces se ven más cosas que desde dentro porque desde aquí desde donde estoy ahora mismo hay cierta altura y se ven cosas que seguramente desde dentro no llegaría a ver pero allí, por ejemplo estoy viendo ahora mismo algo de brillar mira, 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 mira Niza se acaba de poner a cantar ahora debe de estar por aquí cerca me voy a callar para que la escuchéis bien creo que viene detrás de la roca tiene que venir detrás la escucho más de la parte de la izquierda Niza, ¿podrías mostrarte ante mí, por favor? ¿te podrías acercar a esta parte para verte? otra vez he visto algo de brillar ahí ahí hay algo, tío ahí hay algo está brillando aquí abajo mira, mira, mira cómo se ha visto ahora de brillar ahí ahora sí que se ha visto se ha tenido que ver por fuerza ahora en la cámara ahí hay algo, tío está ahí está ahí, está ahí, tío mira, mira cómo brilla le acabo de ver le acabo de ver un trozo de la aleta, tío está ahí abajo, tío está ahí abajo está ahí abajo, tío está escondida pero se ve mira, mira, mira está escondida ahí tampoco quiero hablar muy alto porque no quiero asustarla pero está ahí como metida en en la cueva esa que hay ahí, tío porque ahí hay una cueva en la misma escollera ahí justamente hay una cueva pero nunca pensé que ahí se podría esconder si es que muchas veces estás en el sitio que menos te espera muchas veces piensa uno que están que están por fuera y muchas veces vienen aquí a descansar sobre todo cuando la playa se encuentra solitaria evidentemente cuando hay gente no cuando hay gente se van se suelen ir a la parte de fuera a la cueva que hay allí detrás esa que estuve explorando esa cueva la verdad que tengo que volver a ir porque ahí de verdad, chavales que ahí se nota una sensación diferente al exterior es como entrar a una especie de mundo paralelo pero es que se nota nada más entrar es el ambiente la paz que hay ahí dentro en la cueva esa es como entrar a otro mundo y estoy seguro pero seguro de que ahí ahí tienen que ir a dormir estos seres y ahí descansan pero seguro vamos porque ya os digo que si pudierais entrar ahí y sentir lo mismo es que acaba de saltar algo al lado de la gaviota loco es que acaba de saltar algo grande al lado de la gaviota y la gaviota está está la gaviota está rayada está mirando hacia abajo como diciendo pero que ha sido eso mira, mira, mira mira la gaviota y es que flipa tío mira, mira mira la gaviota le está picando le está picando le está picando tío hay algo al lado de la gaviota y la gaviota le está picando le está ayudando a quitarle algo pero qué pero qué paranoia tío pero esto qué es tío mirad, mirad que hay algo debajo justamente de la gaviota y no sé si es que le está picando o le está quitando algo lo mismo las gaviotas ayudan a estos seres lo mismo hay algún ser de estos que tenga algún aparejo de pesca enganchado y le está pidiendo ayuda a la gaviota o no sé qué está pasando pero pero es que se ha visto de saltar algo justamente al lado de la gaviota y la gaviota se ha quedado como como rayada diciendo pero esto qué es estoy llegando a pensar de que estos seres son capaces de comunicarse telepáticamente con los animales con los delfines ballenas y ahora incluso con las gaviotas porque visto lo visto no sé ya qué pensar lo que está claro chavales es que en esta playa siempre hay muchísima actividad mucho más que en la otra y ahora que llega el invierno más solitaria va a estar todavía o sea que va a estar perfecto para para seguir investigando acerca de estos seres y nada chavales espero que el vídeo de hoy os haya gustado espero que os reventéis con un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo